Pues la verdad no hay otra cosa que yo no pueda ser Tú no cambias, no me vas a convencer De que hablas y todo va tan bien Hasta cuando Seguirás pensando ¿Qué puedes llevar a pedir si nada no es algo? No estaré esperando ¿Qué quieres llevar a pedir si nada quieres regresar? ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? Tú me dirás que entre la última noche ¿Qué quieres llevar a pedir si nada no es algo? ¿Qué quieres llevar a pedir si nada no es algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!